4, 3, 2 Ahora soy un pobre preso, no estoy pa' consejos con manos vacías Mírense aquí en este espejo y cuiden los pasos por donde caminar La vida tiene infortunios y nunca se sabe lo que se avecina Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Los Incomparables Los Incomparables, qué gusto, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy bien, muy bien ¿Qué tema es el que acabamos de escuchar? Se llama La Vida de Vueltas, el día de hoy aquí es el estreno del video Queremos agradecer a toda la gente que nos está apoyando A todas las instituciones de radio, a Morelos Pires Y también nos relacionamos a invitarlos a las roles bárbaros Y pues agradecerle a todos ustedes y a todas las redes sociales Porque ahí los encabramos mucho del trabajo de Los Incomparables ¡De la banda! Oigan, este video me comentan que ya lo estrenaron ¿Dónde fue realizado? ¿Quiénes participan? Cuéntenos detalles Pues participamos todos, perdón El video fue aquí grabado Pues hay una Que le mando un saludo Oigan, cuéntenme de esta Gran invitación que les hacen Para formar parte de esta festividad Aquí en la finca, en las Isabelés ¿Cómo la recibieron y qué sienten? Por medio de la disquera primeramente Y pues Así es que pues, vamos a echarle ganas y a quedar bien con toda la gente que está a través de sus redes sociales. Oigan, entonces bien, también a cantar, a la mochila de cerrar, a la ciencia de computados. Sí, también vamos a participar cuando nos tienen el canal. ¿Ya saben qué temas? Y nos dan la canción de la vida de vosotros. ¿Qué pasa esta? ¿Cuál otra? Tenemos ahí varios comercios que vamos a inventar. Algo bailable, algo bailable. Oigan, lo que no puede matar la fiesta, ¿no? Sí, claro. Oigan, rápidamente sus redes sociales. Por acá las redes sociales. Claro que sí, nos encuentran en YouTube, Spotify, en Instagram, como Los Incomparables de la Barra. Oigan, para esas fiestas de diciembre que tienen programado, que hay en las que proyectos. Pues mucho trabajo. Ah, de veras, también a toda la gente bonita por ahí en la estación de radio de La Escandalosa vamos a estar regalando esmeras. Cuando se estén en el tiempo de la canción, escuchen una llamadita y nos van a llegar a la ciudad. Excelente, para que tengan más datos, ¿cómo podemos ser partidos de esta ficción? Entrando a la página de La Escandalosa.tv. Perfecto, pues muy pendientes. Y ellos son... Los Incomparables de la banda. Y nosotros continuamos con más información aquí en Qué Padre.